Y este saludo va para toda la gente de San Juan y Piñas Que nos dedican allá en Santa María, California En especial para la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y este saludo va para toda la familia Camarillo y Echale Y ya sabi iku niyo yon Sabi kai isha u nashako tatini isha u Tabi iyabiyoshi yon nashako sinini yon Tabi kai isha u nashako niyo yon Tabi iyabiyoshi yon nishako tatini isha u Me engañó Y andoís allí Y que bien se me lloró Y ahí te va, Tomás Villegas Hasta Santa María, California Y que bien se me llora Y que bien se me llora